¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? En el día de hoy les traigo una actividad en la cual vamos a imitar la caminata de un animal. ¿Y saben cuál podría ser? Miren, estas patas, ¿a qué animal se parecen? Estas patas son las de un pingüino y vamos a imitar su caminata, pero le vamos a agregar una dificultad, le vamos a agregar una pelota. Con esta actividad vamos a favorecer la coordinación, concentración y el equilibrio. Vamos a conocer los materiales. Para esta actividad vamos a necesitar pata de pingüino, que están los anexos, pelota, cinta adhesiva y mucha, pero mucha concentración. ¡Vamos! ¡Comencemos! Para comenzar, reúna los materiales y ubica un lugar cómodo y seguro para poder realizar la actividad. Invita a tu hijo o hija a participar junto a ti verbalizando. ¿Adivina qué tendremos para hoy en descubrir movimiento? ¿Qué crees que haremos con este material? Explícale el objetivo de la actividad. Hoy trabajaremos el equilibrio, para eso jugaremos a imitar el desplazamiento del pingüino, pero utilizaremos un obstáculo. Nos pondremos una pelota encima de cada pie para poder desplazarnos. Permite que tu hijo o hija explore la imagen, interactúe con él o con ella diciendo ¿Conoces a este animal? ¿Sabes cómo se desplaza? ¿De qué color son sus patas? Una vez que tu hijo o hija haya explorado el material, continúa con la actividad diciendo Ahora vamos a colocarnos las patas del pingüino en los pies y pegaremos sobre ella las pelotas con cinta adhesiva. Recuerda que cuando nos desplacemos debemos evitar perder el equilibrio, hay que tener cuidado con que las pelotas no se caigan. Los pingüinos, para evitar caerse, levantan sus alas, de esa forma ayuda a mantener el equilibrio. ¿Quieres intentarlo? Mientras participan juntos de la actividad, realiza preguntas con ¿Qué estamos haciendo? ¿Te diviertes participando de esta actividad? ¿Por qué? Para finalizar, invita a tu hijo o hija a ordenar el material y espacio utilizado. Le hice algunas preguntas para recordar la actividad. ¿Qué trabajamos hoy en descubrir el movimiento? ¿A qué animal teníamos que imitar? ¿Cómo te sentiste realizando esta actividad? Espera, espera algunos segundos entre una pregunta y otra. Luego verbaliza un resumen de la actividad. Hoy fortalecimos nuestro equilibrio. Para eso jugamos a imitar el desplazamiento de los pingüinos. Le agregamos un obstáculo, la pelota que iba en los pies. Y fue un desafío mantenerlas en su lugar. Bueno niños y niñas, ya esa fue la actividad del día de hoy. Ahora esperen que ustedes en sus casas la realicen y recuerden utilizar mucha concentración y equilibrio para que no se les caiga la pelota de sus pies. Adiós, nos vemos y recuerden ver más videos del canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!